Muy buenas, estamos por aquí de nuevo. En esta ocasión me toca a mí presentar el siguiente reto, el reto número 5, que le vamos a llamar Circuito Motel. Pero antes de explicarlo y demostrarlo, quiero dirigirme a los niños y niñas del cole, que espero que les estén gustando toda esta iniciativa, y que, por supuesto, la idea que tiene es manteneros activos en casa, haciendo algún tipo de ejercicio, y de esta manera, bueno, pues dosificar, que espero que no estéis abusando mucho de las videoconsolas, las maquinitas, playtech, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay que moverse y no estar todo el tiempo pegado a la pantalla, ¿vale? Bien, mirad, además, recordaros, los hábitos saludables que hemos estado trabajando durante el año, alimentación saludable, por ejemplo, comer fruta todos los días, mantenernos hidratados, por ejemplo, beber alrededor de ocho vasos de agua, también asearnos, importante tener siempre las manos muy limpias en estos momentos, ¿eh? Y también, bueno, pues, por supuesto, recordaros que tenéis que comportaros bien y ayudar mucho en casa en las tareas diarias, ¿vale? ¿Cómo puedo ayudar en casa? Pues, por supuesto, puedo hacer mi cama, recoger mi habitación, ayudar a poner la mesa, y siempre, siempre, obedecer a los familiares que nos acompañan, ¿vale? Papá, mamá, quien sea, ¿ok? Bien, mirad, os explico el reto. El material que necesitamos es lo que tenemos aquí. Zapatillas, un rollo de papel higiénico, dos cajas de leche o similar y una botella o fría, ¿vale? Mirad. Colocamos las zapatillas, la parte superior con la inferior de la siguiente, una, dos, una y dos, ¿vale? ¿En qué consiste? Tenemos que saltar con dos pies y a la patacoja sin pisarlas. Si no, si la pisamos no es válido. Luego después, cogemos el rollo de papel higiénico y lo lanzamos a dejar de caer en la botella. Y cogemos nuevamente el rollo de papel higiénico y colocamos aquí una portería a la cual tenemos que lanzar y hacerlo. No podemos tocar los coches, tienen que entrar limpios y, por supuesto, como he dicho antes, la botella tiene que ser derribada. No vale que se quede de pie. Bien, el reto para que sea conseguido, el alumnado de primer ciclo, con que lo haga una vez, es suficiente. Y, por supuesto, aquí en los colegios, el rollo higiénico puede rozar los coches, ¿vale? El segundo ciclo lo tiene que hacer dos veces y el tercer ciclo lo tiene que hacer tres veces. Bien, lo hago yo. Sería, salto a la patacoja, lo coloqué junto, patacoja, pie junto, patacoja y salgo fuera. Cojo el rollo de papel higiénico y lanzo a la botella a derribarla. Y, por último, cojo nuevamente el rollo de papel higiénico y lanzo a meter gol sin que toque los coches. Mirad una cosa que se me ha olvidado, para el primer ciclo no, pero para los mayores sí, que no se puede lanzar así. Tenemos que hacer rodar el rollo de papel higiénico, como yo he hecho en el vídeo. ¿Vale? Yo lo he conseguido y seguro, seguro, seguro que vosotros también. Un besito para todos.